Música Junto a la música del maestro Roberto Bravo, se realizó la inauguración del nuevo edificio centro de negocios Maipú, ubicado en avenida Pajaritos, a pasos de la estación de metro Santiago Bueras. Al lugar asistieron diversas autoridades locales, entre ellas el alcalde Cristian Vitori, quien valoró que nuestra comuna sea un foco de atracción en proyectos tan importantes como este. Un proyecto innovador, pionero en la comuna, que está un poco en la línea de trabajo que nosotros también nos hemos propuesto desde lo público, cómo mejoramos sustancialmente todos los días la calidad de día de los vecinos. Es un hito urbano, importante, que además se va a transformar probablemente en un epicentro para emprendedores, para nuevos negocios, iniciativas, desarrollos que van a llegar a la comuna de Maipú. El nuevo edificio cuenta con 258 oficinas y 330 estacionamientos, todo con terminaciones y diseño de vanguardia. Además, la construcción de 16 pisos y 3 subterráneos, única en la zona, pone a disposición de la comunidad, infraestructura del más alto nivel y a precios asequibles, prometiendo ser el ícono de modernización de Maipú. Este edificio va a dar la posibilidad de entregar a esos profesionales y emprendedores un lugar donde instalarse, donde estar presente en la comuna y sobre todo también para aquellos ejecutivos, empresarios pequeños que están partiendo Maipú. Este es un centro en el cual, o desde el cual, pueden enfocarse hacia el desarrollo de sus propios negocios. Este y otros proyectos vienen a consolidar una de las importantes propuestas de la gestión edilicia para convertir a nuestra comuna en un lugar con mejor calidad de vida. Por ello, apoyar aquellas iniciativas que renuevan o generen una nueva y atractiva imagen de Maipú son también parte del crecimiento y desarrollo de la segunda comuna más poblada de Chile.